¿Qué es el diseño de este concurso? Porque era mi primer desfile, primeras pruebas con modelos Acabo de retornar a Perú después de una maravillosa experiencia en Versace El tema del concurso es Mix & Match y mi colección es Soy Leyenda Soy Leyenda está inspirado en los íconos de la música del rock y del pop de los 80 En el caso del diseño de modas para la exportación es como una percha El algodón es una textura muy manejable Es una textura que realmente uno puede hacer mil y un cosas Puedes corrugar, puedes teñir, puedes plizar, puedes abullonar, puedes hacer muchas cosas La experiencia que tuve utilizando el algodón y la alpaca fue buena Porque aprendí y conocí más sobre lo que es la fibra de la alpaca y lo que es el algodón Mi expectativa mayor del concurso, pues como cualquiera de los otros seis participantes es ganarlo Ya que esto no solo lo tomo como un concurso, sino como un aprendizaje para mi carrera y en lo personal Me encantaría ganar, pero aún así no lo haga Estaría contenta de haber participado porque es una gran experiencia Mis expectativas son ganar este concurso y promover al Perú siendo la próxima embajadora de la marca país Somos un país que tiene un pasado maravilloso y creo que no hay mejor interpretación de diseño y de la moda Que al inspirarnos en lo que nosotros tenemos dentro de nuestro Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!